Edmundo González sale asilado hacia España Maduro le da salvoconducto tras una negociación secreta. Por el expediente, la vicepresidenta de Venezuela del C. Rodríguez confirmó en una publicación en sus redes sociales que excandidato presidencial de la oposición Edmundo González Urrutia se fue hacia España en condición de asilado y con un salvoconducto del gobierno de Nicolás Maduro que le permitió salir del país. Luego de la orden de captura emitida por el Ministerio Público de Venezuela en cabeza del fiscal chavista Tarek William Saab, González ingresó a la embajada española y negoció su salida con el gobierno de Nicolás Maduro y de Pedro Sánchez en España. El gobierno de Nicolás Maduro le otorgó un salvoconducto que le permitió abordar un avión privado que despegó hace minutos hacia España. Edmundo González tomó el mismo camino que Juan Guaidó cuando decidió exiliarse ante la orden de captura que emitió el chavismo en su contra en abril de 2023 luego de su viaje a Colombia antes de volar a Miami.